Neil tiene una especie de compromiso social por mostrarnos, más que el futuro, el presente, el caos. A mí me recuerda un poco el cine de Children of Mende y Alfonso Cuarón. ¿Qué opinas tú? Pues sí, definitivamente es un cuate comprometido con lo que piensa, con lo que le preocupa, y con el mundo del que viene, ¿no? Él viene de vivir el contraste de nacer en Sudáfrica y después, años después, mudarse a Canadá y empezar a tener una vida allá, y ese brinco y ese shock cultural y, te digo, social profundo, pues lo ha marcado como director, y por ahí van sus reflexiones. Para ti, como ser humano, como artista, ¿cuál puede ser una de las soluciones? ¿Qué tenemos que hacer para no llegar ahí? Hijo, es difícil, ¿eh? Porque todos jugamos este juego. Todos. Yo creo que nadie se salva. Son bien poquitas las personas que realmente están dispuestas a hacer algo. Y significa mucho sacrificio también. Y significa replantearnos qué necesitamos para vivir. Para empezar, hemos partido de que necesitamos una cantidad de cosas a nuestro alrededor que hoy están jugando en nuestra contra, ¿no? ¡Oye, aria, estúpido! Cuando te dieron la noticia de que podías participar en este proyecto, ¿qué fue lo primero que pensaste? Era muy afortunado porque iba a trabajar con un director que admiro. Iba a trabajar con un actor que también admiro mucho y que creo que conecta en todos sentidos con el tipo de cine que a mí me gusta. Matt es un güate que se compromete, no solo emocionalmente, con los personajes y las historias que cuenta, pero también en un sentido más conceptual y filosófico, ¿no? Tiene, siempre habla de lo que le preocupa. Y a mí, pues para mí eso es el cine que vale la pena. El cine que es congruente con quiénes somos y con qué pensamos, ¿no? ¡Eh! ¡Ya se despertó! ¡Suscríbete!